Buenas tardes señoras y señores, de nuevo sean ustedes bienvenidos a este acto de la real cadena de San Juan. Al haber sido declarado día de luto oficial en San Fernando, la fecha de hoy lunes y mañana martes, les ruego que se pongan de pie y mantengamos un minuto de silencio en honor de los guardias civiles asesinados el pasado viernes. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Tiene la palabra la ilustrísima señora doña Adelaida Bordés Benítez, secretaria general para la lectura del acta. En la sesión de junta de gobierno celebrada por esta academia el pasado 30 de mayo de 2023, recogida en el acta número 388, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2023-2024 la conferencia titulada Alzheimer a los 30, un viaje sin retorno, a cargo de don José Luis Fernández Sierra, comunicador social especializado en demencia tipo Alzheimer genética. Será presentada por el ilustrísimo señor doctor, don Antonio Bocanegra Padilla, académico de esta. Gracias, señora presidenta. Tiene la palabra don Antonio Bocanegra Padilla para presentar la conferencia. Excelentísimo señor presidente. Autoridades, queridos compañeros de la academia, amigos todos. En el pequeño libro del estrobicismo de John Salkerer, se dice lo siguiente. A mí me ayuda saber que la naturaleza es inmensamente compleja y es imposible conocer si lo que sucede es bueno o malo, porque nunca se sabe cuáles serán las circunstancias de las desgracias o aquellas otras que acompañan a la buena suerte. Por lo tanto, trato de aceptarlo todo como si yo lo hubiera elegido. Así paso de ser una víctima quejándose a todas horas para convertirme en un creador responsable. Esta cita me vino a la mente al empezar a preparar esta presentación, porque parece escrita para describir la personalidad del hombre que hoy nos visita, José Luis Fernández Sierra. Estará en mí un honor el que la academia me haya confiado la presentación de mi buen amigo José Luis, que conocí en Madrid hace unos años, comunicador social especializado en demencia tipo Alzheimer genético, y en su vez portavoz oficial desde junio del 2023 de la Asociación de Enfermos Precoces de Alzheimer y Familiares en la Fundación Alzheimer España. Permítanme decirles que nuestro conferenciante de hoy es un hombre singular por muchas razones. Dios, escribe Seneca, no tiene al hombre bueno en medio de deleites, lo somete a pruebas, lo endurece, lo prepara para sí. Y Epicteto, el gran filósofo estoico, se pregunta, ¿qué hubiera sido de Hércules sin el león, la hidra, el jabalí y el resto de los peligros a los que tuvo que enfrentarse? ¿Qué hubiera hecho en ausencia de esos desafíos? Pues bien, yo me pregunto, ¿cómo hubiera sido la vida de este hombre si no hubiera tenido que realizar esa carrera, esa tremenda carrera de enormes obstáculos que ha representado y representa la terrible enfermedad de su esposa? Sabemos que la vida no es fácil, es un reto, y al afrontar ese reto, forjamos nuestra personalidad, lo que en realidad somos. Como el buen jugador de póker, al final, lo que en definitiva ocurre es que la vida no la gana el que tiene la mejor mano, sino el que independientemente de sus cartas, mejor juega la partida. ¡Qué bien estás jugando tus cartas, José Luis! Si preguntáramos al señor Fernández Sierra a qué se dedica, qué profesión tiene, nos diría que es técnico superior informático contable, analista financiero y presupuestario. Inicia su andadura laboral en 1989 en la dirección económico-financiera de la antigua empresa nacional de la gas y en ella trabaja hasta el año 2022. En esos años realiza los más diversos cometidos. Lidera el proyecto SAP de la empresa que supuso un cambio drástico a nivel informático y contable en la compañía y es nombrado formador en los 52 centros que la empresa tenía repartidos por toda España y se le encarga los proyectos de expansión de la compañía. Con un futuro prometedor a nivel profesional en el 2015, se da de bruces con la enfermedad de su esposa, Ana del Alto, momento que él mismo describe así. Mi situación laboral se resiente como jamás hubiera pensado. Enagás me libera completamente de cualquier situación estresante y de toda responsabilidad, dándome total libertad en horarios y ayudándome con el departamento jurídico a poder resolver mi situación laboral sin menoscabo de la dignidad de la persona enferma. Es en ese año 2015 cuando nuestro invitado da comienzo al periplo vital en el que continúa inmerso. En efecto, tras el diagnóstico definitivo de Ana, enfermedad genética tipo Alzheimer, inicia una batalla junto a la propia Ana para visualizar este tipo de demencia y sus consecuencias y luchar paralelamente a nivel médico y administrativo llegando a participar en más de 50 intervenciones entre entrevistas, medios de comunicación, conferencias, comunicados, etc. Y en esa carrera de obstáculos comienza por intentar empaparse de todo lo que rodea esa variante genética con la que se enfrenta. Se pone en contacto con una gran cantidad de investigadores, acude a conferencias, symposiums y en sus propias palabras se planta en el kilómetro cero de esa enfermedad y contacta con diversos enfermos aquejados de la enfermedad desde edades muy tempranas. Contacta con la Fundación Altrembro de España que toma el caso como un reto, el caso Ana del Alto. Afectada ya por la enfermedad, Ana no ha cumplido en ese momento los 40 años. Es la primera enferma que logra dirigir su propio taller de arte-terapia y comienza a impartir clases de pintura a otros enfermos. A su vez, el propio José Luis a la vista de los acontecimientos y ante la perspectiva que vislumbra contacta con el proyecto escocés denominado Demencia Dog o proyecto para entrenamiento de perros para enfermos de arte y recibe asesoramiento para el entrenamiento de un perro labrador que acabará llevando a la enferma la medicación, las zapatillas, avisará a la teleasistencia y al servicio contra incendios si es necesario mediante pictogramas, modalidad de gráfico cuya información se expresa a través de diferentes imágenes o dibujos. El animal logrará entender. En el 2019 consigue crear una plataforma para que los servicios públicos españoles se hagan cargo de las pruebas genéticas relacionadas con estos enfermos sin poner trabas ni a ellos ni a sus familiares como hasta entonces había ocurrido. Mediante la presentación de 400.000 firmas, una reunión con el secretario de Estado y cinco directoras generales del Ministerio de Sanidad, cruza fronteras y lleva el caso a México, contacta y habla con personalidades de los ayuntamientos de Oaxaca donde pronuncia una conferencia de gran impacto y trascendencia según los medios. Y es en el 2022 cuando registra la propiedad intelectual de los 32 lientos que Ana pinta durante su enfermedad creando el proyecto Ana del Alto cuyos derechos de autor cede de manera temporal y gratuita a toda fundación o asociación del mundo que presente proyectos viables y cualificados económicamente para beneficio de la investigación. Una de las copias de sus temas más emblemáticos cuelga en el lugar de este que les habla por donación generosa de José Luis. Desde el 2023 nuestro invitado asombrado por la Fundación Alzheimer de España portavoz oficial para representar los intereses de enfermos y familiares con diagnóstico precoz de la enfermedad. Y firma con AFA Levante compuesta por diferentes asociaciones de la región murciana el primer convenio para la reposición de las copias pictóricas de Ana con la consiguiente difusión de su lugar. Y se produce toda una avalancha de exposiciones que resumo Casa Museo Cervante de Esquí de Estoledo Bibliotecas Públicas Ana María Matute José Hierro y José Saramago en Madrid Torre Pacheco de Murcia Hospital Clínic de Barcelona Los Arcos Santa Lucía de Cartagena etc. Y esta que podemos disfrutar aquí en el Centro de Congresos hasta finales de mes. Desde el pasado mes de julio el nombre de Ana de Alto llega a Amsterdam participando a través de su arte en el Congreso Mundial de Alzheimer y dona a la Universidad de Washington en San Luis una copia completa de sus obras. Hay algo que merece destacarse son los investigadores de esta universidad los que lideran el proyecto The And el único en el mundo en el que participan todos los enfermos genéticos del globo. Llave con toda seguridad para la curación definitiva de esta enfermedad con el tiempo. Por otra parte en Barcelona y desde el pasado mes de septiembre Ana pasa a ser la imagen visible de la campaña investigadora sobre biomarcadores de Alzheimer en el hospital de Acitado. Así como el novedoso proyecto con colaboradores pertenecientes al Instituto de Investigaciones y de IMAX biomédicas no quisiera omitir la colaboración con la asociación estadounidense Young Time en la asociación que es gestionada por enfermos genéticos y dedicada a impartir cursos online. Yo le dejo a él que nos explique cómo ha convertido su casa en un salón de yoga y el papel y el papel que Ana desarrolla. Muchas son las actividades llevadas a cabo por este hombre incansable y entusiasta lo hables todas y de las que hemos hecho aquí sólo un esboto. Será nuestro invitado el que nos abre en profundidad del pasado presente y futuro de una familia ejemplar que lucha padre e hijos de la mano contra lo que el destino les ha deparado. Pero quiero resaltar al finalizar una de las iniciativas más sorprendentes y novedosas una de las más sobresalientes ese proyecto único insólito de conseguir llevar al teatro la vida de Ana el amor de su vida mediante un musical ya finalizado y próximo a su estreno bajo el título de En tu Recuerdo musical que llevará a la escena y al gran público los diez años de lucha de Ana y su familia atrapada entre el malcener y el arte un conjunto de dieciocho interpretaciones o escenas musicales que dejan descubierto los hitos de esta historia de amor y de dolor entre un hombre y una mujer entre José Luis Fernández sierra y ama del alto y de una lucha feroz entre tus mundos enfrentados el Alzheimer y el arte te deseo José Luis mucho éxito con este musical y con todos los proyectos que tienes entre manos y esos otros que vendrán en el futuro gracias gracias por haberme hecho partícipe de todos ellos y gracias como no a todos presentes por su atención y existencia gracias gracias muchas gracias don Antonio de nuevo muchas gracias ella es Ana esta foto tiene 15 días y lleva cuatro años vegetal alguien lo diría vamos a recorrer el mundo del Alzheimer visto desde un prisma distinto no sé si alguno de de ustedes ha estado en alguna conferencia de Alzheimer son aburridísimas yo he estado en 500 o 600 y a cuál ha sido más aburrida y he aprendido en esas 500 de que no puedo ser 501 aburrido entonces vamos a hacer algo distinto nos vamos a sumergir en algo que muchos todos veréis por primera vez vamos a escuchar ahora un relato de radio de un documental de radio que participé hace un año documental de radio hecho por unos jóvenes en su fin de máster que creo que ha sido uno de los mejores trabajos que he visto en mi vida de jóvenes fin de máster aquí nos buscaron por todos los sitios porque querían el altavoz de Ana que era en mi altavoz nos dieron el documental dura una hora nos dieron 12 minutos para nosotros vamos a poner dos minutos para que realmente empecéis a sumergir de lo que estamos hablando miedo a perder los recuerdos a que se desdibuje la huella física de nuestra memoria porque ¿qué pasa si la perdemos? pues si no hay huella es que perdemos el sentido de continuidad la memoria hace que nuestra vida tenga un sentido de continuidad es decir vivimos pensando que hay un pasado un presente y un futuro si no tuviéramos memoria probablemente ese sentido de continuidad se perdería y viviríamos como una especie de eterno presente algo que es lo que desgraciadamente le puede pasar a personas que tienen enfermedades como el Alzheimer y entonces tienen una sensación que habría que vivirla para saber bien cómo es Ana sabe cómo es vivir con Alzheimer y su marido José Luis también ¡Hola cariño! ¡Que es tu cumpleaños! ¡Qué preciosa soy Ana! ¡Qué bonita! Ana, el amor de mi vida así de claro ella ahora es simplemente emoción antes era un amor creación artista era madre amiga amante era todo 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 sí hasta el Alzheimer en estado severo al Alzheimer tiene 7 grados y en los genéticos desgraciadamente los 7 se viven se le dio con 39 años nosotros lo diagnosticamos con 39 años el servicio público de salud de este país dos años después bueno han cambiado cosas han cambiado cosas la he hecho de menos en muchas cosas la he hecho de menos en poder compartir los problemas de sus hijos en que me ayuda a tomar decisiones correctas que es lo peor que llevo esas decisiones duras que no puedo compartir con ellas y que aún así aún estando encamada la pregunto y a veces increíblemente sus ojos me dicen sí o no la primera frase que yo le dije a ella cuando sabíamos que ya estaba el tsunami aquí fue Ana tu enfermedad es mi enfermedad es mi enfermedad ¿y ella lo trató? ¿sala? lo entendió sabía perfectamente que que no iba a estar sola nunca efectivamente todos los cuidadores desgraciadamente si no compartimos esa enfermedad y como yo digo su enfermedad es mi enfermedad la cosa saldrá mal seguro vamos a ver en la siguiente diapositiva en España esta es la situación actual aunque aquello es del 2021 porque realmente el sistema de la ONS no funciona como quisiéramos y no tenemos datos en los siguientes años tenemos hasta ahí el 90% del millón de enfermos en España actualmente hay un millón de enfermos de Alzheimer de los cuales el 90% los llamamos esporádicos que son los que todos comúnmente nuestros padres abuelos más de 75 años más de 70 años vamos a poner esa fecha el 90% y el 10% son precoces menos de 65 años es decir que hay 100.000 personas con Alzheimer con menos de 65 años de los cuales un 1% son genéticos con menos de 40 normalmente son pocos bueno son pocos relativamente pensamos que en el mundo actualmente hay 60 millones de personas con Alzheimer el 1% si me dicen a mí que me dan el sueldo de Bill Gates el 1% lo cojo eso es un poco parecido el 1% es más de lo que nos pensamos ¿vale? y el coste es increíble que lo veremos después ¿qué va a ser de nosotros en el 2050? pues en el 2050 lo vamos a tener como un poquito difícil en España como se ve en el 2021 ya había 20,8 enfermos por cada mil habitantes y pasaremos a 41,3 ¿vale? eso es una auténtica locura y el sistema sanitario no lo va a poder absorber es decir habrá una una quiebra absoluta del sistema sanitario la ventaja de nosotros sobre el resto es que Estados Unidos será el primero que caiga que no está ahí entonces bueno pues del del tonto de los males ¿no? o sea cuando veamos caer a Estados Unidos pues veremos que los siguientes en Europa seremos nosotros con toda seguridad junto a Italia fundamental en toda enfermedad en toda demencia tipo Alzheimer más que otras incluso el diagnóstico precoz es el alma mater de todo esto en España en España actualmente se pierden de 3 a 7 años en la detección de la enfermedad dicho no por mí dicho y confirmado en reuniones con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y con el secretario de Estado de Sanidad ellos están de acuerdo efectivamente hay un desastre de error de diagnóstico y de dejadez absoluta por los sistemas públicos y privados de 3 a 7 años es decir no nos podemos permitir eso porque ya en uno estaríamos haciendo al enfermo un flaco favor ¿vale? Ana tardó dos años lo ha dicho Antonio creo en la presentación y ya tardó dos años judicialmente es decir que Ana ha sido un juez quien ha tenido que decir que se haga las pruebas genéticas un juez si no todavía estamos liados con las pruebas genéticas ¿vale? porque en el fondo quieren ocultarlas por el coste porque lo vamos a ver en los costes el Estado vive muy bien como vive actualmente con la enfermedad de Alzheimer porque el 80% de la financiación lo hacen las familias es decir que el Estado solo paga el 20% es una enfermedad muy barata para el Estado pero muy cara para la población muy cara en Estados Unidos es la enfermedad del billón de dólares y pasa lo mismo es decir que pasa en España y pasa en todos los países es una enfermedad barata para el Estado y cara para el usuario por eso mientras no nos revelemos como yo he hecho llevando al Tribunal Supremo la incapacidad de Ana porque no se la quería incapacitar de la manera que yo quería que se merecía pues le hubiera quedado una pensión de 1.800 euros y si no estoy 8 años litigando 8 al final hoy cobra 4.500 ¿me ha costado la vida? sí pero ha merecido la pena y creo que si os pasa en algún momento a vosotros debéis luchar de la misma manera o ponedos en contacto conmigo porque la quiebra la raja que tiene ya el Estado sé dónde está podemos ganar ¿vale? la detección precoz en nuestros familiares queridos muchas veces pensamos que es la memoria en la enfermedad de Alzheimer y es un gran error la memoria es una de las partes que efectivamente el cerebro va a fallar más tarde o más temprano pero no siempre pasa con la memoria es más seguramente solo la mitad de los casos es memoria en los jóvenes precoces casi siempre es afasia ¿vale? las 5 as famosas de la detección de Alzheimer anosia afasia aprasia anomia y amnesia la amnesia es la que creemos que siempre tenemos que estar pendientes de nuestros abuelos de nuestros padres y tal gran error tenemos que estar tenemos que estar pendientes efectivamente pero que no se nos olviden las otras as porque todo enfermo de Alzheimer empezará por una de esas y acabará con las 5 si no muere antes de otra cosa pero si ese enfermo se tira 8 años con la enfermedad tendrá las 5 sí o sí siempre pero no empieza con la amnesia quiero que lo sepáis claramente no no solo es memoria es todo lo demás ¿vale? es fundamental que sepamos detectar a nuestros seres queridos porque el neurólogo del hospital no lo va a hacer no esperéis que lo haga porque no está capacitado no es porque sea mala persona que algunos lo son pero no están capacitados para ello es difícil realmente eso es una misión nuestra del ser querido que domina a su padre a su madre y sabe perfectamente si tiene una fascia si tiene una amnosia una aprasia una anomia o una amnesia no es difícil esto no es difícil hacerlo es muy fácil verlo hay que querer verlo ¿vale? Ana lo vio yo lo vi claro nosotros éramos también unos pocos estudiantes avanzados en la enfermedad Ana como he dicho en la exposición con 21 años que la conocí sabía que esto iba a pasar entonces nosotros ya estudiamos mucho la enfermedad antes de que pasara desde el año 97 estamos estudiando algo inédito que la gente de la población y muchos médicos no tenían ni la más remota idea cuando pasó pues teníamos ya un máster en todo esto y ella se dio cuenta claro como me di cuenta yo en el mismo día el gran error que tuvo que no fue amnesia y lo comunicó ¿y cómo lo comunicó? sí y bueno pues lo lo llevó bastante bien ¿verdad? sí lo llevamos lo llevamos sí porque aparte de la memoria aparte de la memoria pues ¿qué crees? ¿emociones? emociones creas arte con tu pintura sí hago pintura y y bueno ¿y tienes a tus hijos? sí tengo tres niñas bueno Marcos también dos niñas dos niñas un niño un niño y y son lo mejor de mi vida ¿verdad? sí bueno ella lo diría muy claro ahí lo que pasaba muy pocos enfermos de Alzheimer son capaces de desarrollar ese diálogo en un programa de televisión con lo que ello conlleva muy poca gente ahí no tenía amnesia de una manera radical tenía afasia que es como empezó tiene problemas claros de lenguaje cualquier persona podría decir que tiene amnesia pero no porque ya el punto claro sabe que tiene hijos no sabe si son tres niñas pero rectifica efectivamente es decir que no tiene una amnesia clara de la enfermedad la está teniendo pero no clara pero sí tiene una afasia de libro y una afasia ya importante que le lleva a prácticamente no poder comunicar ¿vale? cualquier neurólogo puede llegar a equivocar este este diagnóstico y y diagnosticar otra enfermedad como uso una afasia primaria que es una enfermedad distinta completamente con un diagnóstico distinto y llevarla a un desastre pero es lo que hay vamos a ver ahora los hitos de la enfermedad los hitos de la enfermedad yo personalmente para mí son estos bueno la definición de Alzheimer precoz pues es el Alzheimer que aparece antes de los 65 años dentro de ese Alzheimer precoz está el Alzheimer reana que es el genético actualmente hay 400 mutaciones genéticas en el mundo 400 de las cuales cada una tiene un número Ana es el 233 de las cuales cada una va a tener una manera de vida es decir habrá mutaciones que solo vivirás tres meses neuronalmente 25 encamado y otras que vivirás tres años y 25 encamado depende del número que te toque te puede tocar cualquiera de los 400 Ana tiene la 233 que es una mutación que aparece entre 40 y 42 años y que neuronalmente aguantas tres años y encamada puedes durar 25 años fácilmente ella ha aguantado seis por todo lo que hemos visto de terapia artística de terapia cognitiva de terapia emocional de arteterapia terapia animal se han empleado todas las terapias posibles con Ana y hemos demostrado que se puede duplicar esa subsistencia neuronal ¿vale? las actuaciones legales bueno esto se ha rinado a otro costal en España las actuaciones legales son para mí el alma mater de todo esto porque al final todos son problemas es fundamental que el enfermo sea capaz de saber que está enfermo que es imposible porque la mayoría no lo están para ellos ¿qué nos toca? nos toca bregar con ellos y convencerles todo lo que podamos en que tienen que hacer unos poderes de ruina tienen que firmar poderes legales tienen que firmar sus voluntades anticipadas etcétera etcétera es fundamental porque si no cuando llegue el momento nos arrepentiremos de no hacer eso Ana desde el minuto uno firmó su muerte ella sabía que iba a pasar todo esto hizo unas voluntades anticipadas en el 2015 en el que ahora está en el juzgado su eutanasia yo hablo por ella es decir ella sabía que esto iba a pasar y que no quería vivir como vive y que sobre todo no quería que sus hijos la vean como la están viendo pero la ley de eutanasia en este país bueno pues ha hecho un plan un poquito de cachondeo pues no no reconoce esas voluntades anticipadas que Ana dijo en su momento porque ella dijo que no quería vivir cuando entrara en sistema vegetal que es el que tiene actualmente hace cuatro años y los jueces dicen que es que tenía que haber puesto que quería morir no que no quería vivir en lo que hay ensayos clínicos fundamental esto es una novedad que traigo en esta conferencia es esperanza esto es esperanza es esperanza porque en abril en abril dentro de nada llega el primer fármaco para Alzheimer se llama Lequenvi y tiene un freno del 28% 26% que es el Lecanemav pero bueno yo ya la marca la sé Lequenvi Lecanemav es un fármaco que se ha probado 10 años en enfermos como Ana no con Ana pero sí con familiares de Ana y tiene un freno del 26% está aprobado ya por la FDA y por la EMA europea y entra en abril en España es el primer medicamento que realmente frena la enfermedad ¿vale? es un frena un 26% que es un está bien bastante bastante bien ¿vale? para los genéticos y los precoces no vale para nada ¿vale? porque son tan jóvenes que esto no les va a hacer absolutamente nada pero para nosotros si desarrollamos la enfermedad con 75 años tendremos una capacidad de estar 8 o 9 años perfectamente y perfectamente es perfectamente es decir que nos podremos morir seguramente otra cosa sin el sufrimiento que supone la enfermedad actualmente para todos nuestros padres abuelos etcétera 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 es decir que es un notición viene por la universidad de Washington en San Luis de la que somos socios y con como digo con pacientes genéticos en el que se les prueba la vacuna 10 años y el resultado lo tenemos para nosotros ¿vale? el donanemaf entrará en febrero marzo del año que viene el donanemaf ya está aprobado por urgencia por la FDA en Europa vendrá dentro de un año y va contra la proteína tau el que no lo sepa bueno Alzheimer al final es como el colesterol en la sangre pues la proteína tau y la proteína amiloide en el cerebro es una grasa que rodea las neuronas que las aplaca las plancha y no nos deja hacer absolutamente nada realmente la enfermedad de Alzheimer es eso es una proteína que los enfermos de Alzheimer no tiran a la basura claramente cada vez el cerebro lanza más proteína las neuronas cogen más proteína y llega un momento de lógicamente dejar de ser persona vale hay dos proteínas la amiloide y la tau se empieza con la amiloide siempre en las primeras fases luego ya la tau termina destrozado lógicamente neuronalmente y un medicamento va hacia la amiloide y el otro va hacia la tau entre los dos se ha visto que puede llegar a frenar un 60% la enfermedad hay impacientes que lo frena el 60% que es ya una cosa como para para estar para tranquilizarse porque de cada 3 años de enfermedad pues nos van a regalar 18 meses una cosa que está como bastante bien y el CRISPR este es no sé si alguien ha oído hablar de esto es la terapia génica lo que es la editación genética las tijeras genéticas esta es la espero la esperanza de mis hijos mis hijos tendrán la enfermedad y yo espero que este CRISPR Cas9 esté listo para dentro de 20 años actualmente lleva 5 años probándose en una persona en el mundo solo en una con buen resultado está está probado en una persona genética en la que ya debería de haber hecho desarrollado la enfermedad y por ahora no lo ha hecho pero necesitamos 10 años más de estudio en esa persona para saber si funciona o no en la enfermedad de Alzheimer ese CRISPR valdrá también para el cáncer de pecho triple triple X creo que se llama o triple bueno el cáncer este de mama increíble que es duro también funcionaría y para las leucemias infantiles severas es una terapia en la que te sacan el gen defectuoso en un microscopio y cortan la letra que ha fallado en este caso en los genéticos de Alzheimer es una G por una H la superponen la vuelven a meter y automáticamente no desarrollas la enfermedad es ciencia ficción pero es real y es edición no es modificación que es lo más increíble ¿vale? es legal ¿vale? en todos los países del mundo ¿pero qué pasa con todo eso? pues que el Lecanemav tiene la bonita cifra de 26.500 dólares persona y año la vacuna 26.500 dólares persona y año y el Don Alemav 40.000 persona y año entre los dos 70.000 euros ¿qué va a pasar? pues va a pasar que no se la van a poner a todo el mundo porque si se la tienen que poner al millón de enfermos serían 70.000 millones de euros cosa que sinceramente no creo que pase primero porque solo funciona en los nuevos ¿vale? solo va a funcionar en los nuevos los 40.000 casos nuevos que hay en España cada año en España hay 40.000 nuevos casos de Alzheimer esos son los que esto tendría que ir direccionado ¿vale? aún así costaría mucho dinero y además el Estado dice vale yo las voy a tener en abril las vamos a tener en estanterías pero no se las vamos a poner a nadie ¿por qué no se las vamos a poner a nadie? pues porque no podemos detectar quién tiene Alzheimer y quién no porque Alzheimer solo se puede detectar postmortem actualmente menos los genéticos que lo sabemos pero los demás es postmortem es con autosia cerebral cuando se han hecho autosia cerebral durante mucho tiempo han visto que el 30% de los que pensaban que tenían Alzheimer no lo tienen y tienen otras demencias y otro 30% de los frontotemporales que pensaban que eran frontotemporales son Alzheimer es decir que están mezclando las demencias porque los síntomas son parecidos y como el diagnóstico solo se puede hacer postmortem pues es un bacalao es alucinantemente complejo por eso está biomarcadores que es la imagen que tiene Ana en el Clini Barcelona en la que estamos apostando todo estos biomarcadores que se llaman Prisma es un proyecto que se llama Prisma que lo lidera Rankel Sánchez Valle muy amiga de la familia investigadora puntera es un análisis de sangre que va a costar 500 euros o menos y que nos va a decir cuando tengamos esas A que digamos hostia pues tenemos una A que nos está fallando vamos a ir con el abuelo o bien yo porque me estoy dando cuenta que una A de las A parece que nuestro médico de familia automáticamente nos va a mandar una analítica de este calibre en el que nos va a decir si tenemos Alzheimer o no si tenemos Alzheimer podremos pinchar y si no tenemos Alzheimer habrá que buscar el que pasa y no somos candidatos a eso no por el coste que también sino porque realmente esas medicaciones están hechas exclusivamente para demencia tipo Alzheimer con unos efectos secundarios graves y mortales si se tiene otro tipo de demencia es decir que tenemos que estar muy seguros que lo que nos pasa es Alzheimer y no es una frotón temporal ni unos cuerpos de Levy ni cuerpos de PIC etcétera 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 99 demencias que existen todas con síntomas parecidos es decir que hay que tener cuidado con esto y sin eso aquello no va a valer es decir que ahora mismo vamos a tener las vacunas en unas estanterías pero si son biomarcadores no los ponen en marcha inminentemente no va a valer de nada aquello en eso estamos trabajando y ya no es imagen y estamos sacando inversión para sacarlos están muy avanzados muy avanzados no los vamos a tener en abril pero bueno yo creo que los vamos a tener este año y todo al final va a casar pero quería explicaros un poco esa medicación el por qué se puede recetar y el por qué no que no nos vayamos luego a matar al neurólogo oye que es que no me mandas esto hay que estar muy seguro de que tenemos Alzheimer porque si no puede ser desastroso para nuestra vida ¿vale? muy desastroso bueno llegamos a a lo que más le gusta al presidente del gobierno el coste económico esto lo ha hecho lo ha liderado un grupo de amigos economistas todos y hemos llegado a esta conclusión nadie en el mundo realmente ha hecho un coste económico de la enfermedad y por qué no ha hecho un coste económico de la enfermedad porque no sabemos la gente que hay España dice que tiene un millón pero no tiene un censo no hay un censo oficial de enfermos de Alzheimer solo Colombia y Japón los tienen el resto incluido Estados Unidos lo están haciendo por estadísticas y por extrapolaciones una auténtica locura si yo me voy a Japón que me he ido y he visto realmente los enfermos que hay porque tienen hasta hasta contados contados allí tienen un proyecto que se llama las pulseras naranjas que es algo increíble que todos los indigentes de Japón que tienen demencia están puestos con una pulsera naranja el Estado se dio cuenta de que había un muchísimo indigente como en cualquier país del mundo y que esos indigentes eran grandes grandes dementes por su manera de vivir además entonces los tienen catálogos hasta hasta los propios indigentes algo increíble en Japón si Japón dice que tiene cuatro millones de enfermos con cien millones de personas pues España raro es que diga que tiene uno cuando tenemos las mismas características japonesas de edad y de todo pero bueno dicen que tiene un millón en el año 97 cuando yo conocí a Ana y su padre tenía Alzheimer me sorprendió muchísimo que tuviera 45 años y tuviera Alzheimer es cuando yo empecé a darle vueltas a todo eso y decir coño ahora siguen teniendo un millón de enfermos ya en el año 97 decían que había un millón y hoy dicen que hay un millón siempre hay un millón bueno pues siempre hay un millón es decir que no hay un censo y el propio secretario de Estado cuando yo le hago la pregunta del millón señor secretario de Estado me dice por favor cuántos enfermos de Alzheimer hay en España y la respuesta del secretario de Estado es lo que diga la administración y digo ¿y con quién estoy hablando? lo que diga la administración vale para mí hay tres tipos claros genéticos, esporádicos y precoces de más de 50 vale que en base a el salario de 8 horas de lunes a viernes a 24.000 euros anuales pagándole una pena al cuidador es decir los 1.200 estos que muchos echan flores malos seguros sociales cuesta 24.000 euros de lunes a viernes 8 horas si tienes que poner dos cuidadores pues son 48.000 y si tienes que poner 3 pues por 3 más 52 fines de semana que se valoran en 10.000 euros con sus salarios de 7,81 euros que es el oficial es decir esos datos son dinero blanco es decir lo que quiere el Estado ¿no? que quiere que todo esté bien ¿no? pues eso es lo que está bien por supuesto eso no lo hace nadie porque al final contratas a la quien sea le pagas lo que sea no pagas seguros sociales etcétera etcétera y la cifra es otra pero yo que estoy a favor además de que se cotice y de que cotices a tu cuidadora y que la cuides y que la pagues realmente como hago yo con mis cuidadores es eso en base a eso a la legalidad al dinero blanco los esporádicos tienen un promedio de vida de 8 años con 3 años de dependencia absoluta eso hace una cantidad en la enfermedad en esos 8 años de 180.000 euros que son unos 24.000 euros anuales eso va en relación a lo que dice mucha la confederación por ejemplo la CEAFA diferentes asociaciones españolas efectivamente siempre hablan de los 25.000 euros que cuesta un enfermo de Alzheimer anual ellos no saben por qué lo sacan realmente ellos vienen también de atrás y como siempre valía 25.000 no han hecho ningún estudio o sea por qué dicen 25.000 les ha salido bien la cifra realmente en este caso pero no creo porque hayan hecho un estudio de esta manera los precoces que tienen un promedio de vida de 12 años con 5 años de gran dependencia ¿por qué? porque son mucho más jóvenes duran mucho más y ya está no hay más milagro contra más joven seas más costoso va a ser porque vas a seguir viviendo porque al final estás fenomenal de cuerpo Ana está mejor que todos nosotros aquí con 49 porque está fenomenal y va a durar pues bueno que me moriré yo antes pues eso es un coste aparte que aquí ya entra la gran invalidez que es lo que el Estado aquí nos está machacando tanto al cuidador como a la persona porque la gran invalidez en España como sabéis a partir de los 65 no se concede pero antes sí y la gran invalidez es casi el doble más del doble de la pensión ¿qué pasa? que cuando una persona tiene 60 años y desarrolla Alzheimer con 60 años el Estado el INSS la Seguridad Social va a hacer lo imposible para que cumpla 65 aunque se esté muriendo aunque esté encamado va a ir a juicio va a esperar a los 65 porque luego la ley dice que ya no se le paga la gran invalidez y se va a ahorrar un montón de dinero en los genéticos lo tiene muy difícil con Ana lo intentó pero bueno al final era pegarte contra una pared porque Ana más tarde o más temprano cualquier persona le iba a darle gran invalidez porque teníamos 20 años por delante hasta los 65 pero aún así lo intentó el decir no por eso fuimos a juicio y ganamos lógicamente y con efectos retroactivos porque no me conformé con la pérdida de ese día del Tribunal Supremo sino que le dije no ahora vas a pagar los 5 años que te estás riendo de Ana y efectivamente pagaron los 5 años por lo que la cifra montante de los precoces son de 480.000 euros en la enfermedad en los 12 años ¿por qué? porque además hay 5 años de gran dependencia en lo que tú necesitas a 3 personas o mínimo a 2 eso está más claro que el agua los genéticos promedio de vida 12 años 9 de gran dependencia claro 9 años de gran dependencia pagando a 3 personas si yo le pago en dinero blanco le estoy pagando 24.000 euros por 3 por 9 años al final si empiezas a sumar a sumar sale una cifra de 1.020.000 euros que es lo que yo le llevé al secretario de Estado que él estaba de acuerdo en esa cifra pero ¿quién financia esa cifra? yo ¿quién paga la nómina de los empleados de Ana? yo el Estado actualmente en mi caso no paga absolutamente nada y nada es nada la pensión de Ana pero oiga la pensión de Ana se la pagan porque Ana era una técnica de gran renombre en una empresa en AXA que ganaba dinero que cotizaba la hueva y que le pertenecía lo que le pertenecía no hay ningún regalo le pertenece lo que le pertenece no porque esté enfermada al feime sino porque si Ana hubiera sido una persona ama de casa pues estaríamos los dos debajo de un puente impacto psicosocial de la enfermedad tremendo en el laboral en los genéticos aquí hablo de los genéticos o de los precoces con 40 años estás en el máximo nivel laboral fastidioso miedo al despido frustración porque no haces no haces tu trabajo bien las empresas en este país sabemos muchas como son y encima pues efectivamente te despiden o incluso te toman por tonto diciendo bueno es que no sé por qué fallas en esto eso es así para el enfermo esto es tremendo 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 hemos tenido suerte con la empresa de Ana lo mismo que con la mía y no ha pasado esto pero tengo muchos casos que contactan conmigo todos los días en los que realmente a esas empresas habría que aniquilarlas en el tema familiar ni te cuento la frustración vuelve a estar el rol porque el rol madre-esposa desaparece y ella se frustra porque realmente deja de ser madre y deja de ser esposa y se está dando cuenta de ello lo de la pérdida de amigos eso lo sabemos yo creo que lo sabemos todos hay unos estudios científicos hechos y claros en el que se pierde el 92% de todas las amistades cuando entra la enfermedad en tu casa pierdes el 92% de todo lo que tenías no porque sean algunos sí son mala gente pero la mayoría no es por eso la mayoría no quieren sufrir como no quieren sufrir se separan se apartan porque claro día tras día día tras día ver a tu compañera de trabajo que ya no te conoce o que es duro yo lo entiendo un 92% hay de pérdida de amistades y de familia eso es por otro lado eso es por otras causas el impacto emocional es tremendo el impacto de la agresividad cuando llega y llega es tremendo en los precoces suele llegar en los esporádicos no tanto en los ancianos no suele llegar tanto no hay que tener miedo a esto no suele pasar tanto pero en los jóvenes sí y hay que tener cuidado ¿vale? Ana tuvo un periodo de seis meses normalmente dura de un mes a un año el periodo de agresividad en una persona precoz o genética cuando hablo de agresividad son dos puñaladas y dos mandíbulas rotas las que tengo yo el tema sexual parece que en la enfermedad de Alzheimer no hay sexo soy la única persona en el mundo que hace conferencias solo de este tipo de este problema hay un 23% de violencia sexual en las eh hogares 23 22 23% de violencia sexual y yo lo entiendo porque ¿cuándo paras? ¿alguien se lo ha pensado? ¿cuándo se para? ¿o no se para? ¿cuándo se para? pues si no se para estamos en un problema y si se para el problema le vas a tener porque tu pareja va a pensar que le estás engañando y te va a soltar la agresividad es decir es decir que hay dos opciones o te dejas decir que la estás engañando aunque no sabe verdad y te dejas dar una torta o dos o pasas la frontera si pasas la frontera yo siempre digo en las conferencias estás perdido porque serás un violador te sentirás como violador y tendrás esa frustración y tendrás ese trauma toda tu santa vida y yo tengo ese trauma por eso intento que la gente no lo tenga el tema del sexo es muy importante en el mundo alfémine y nadie habla de él los médicos no te van a hablar en consulta de que hay una línea roja en un momento dado de que vas a tener que parar de tener relaciones sexuales con tu pareja porque si no te vas a sentir violador y si no las tienes tu pareja te va a acusar de lo que no eres y vas a cobrar solo hay esas dos opciones yo me guío por la que de cobrar no me importa porque eso se va a olvidar Ana se le olvidará y a mí se me olvidará pero si pasas esa línea roja tendrás un gran problema y es lo que está pasando actualmente en este país vamos a ver el ejemplo yo que tengo ahí raíces asturianas de las aldeas asturianas de ese matrimonio de 80 años asturiano que vive solo que los hijos están en la capital y que él no entiende muy bien la enfermedad pero entiende que su mujer es su mujer hasta el final ¿qué hace ese hombre? lo que hace nadie habla de esto los neurólogos yo voy a universidades y voy a hospitales y ya estamos empezando a dar cursos de este tipo en los hospitales y los neurólogos ya están cogiendo conciencia de este caso que parece ser que era tabú y que no existía y que cuando hablas de sexualidad en el Alzheimer es para decir pero bueno ¿qué pasa que la gente de Alzheimer no tiene relaciones sexuales? claro que las tiene hasta que puede tenerlas y ahí y ahí tenemos que tener ese equilibrio mental de decir hasta aquí ¿sabemos que va a haber riesgo y que va a haber daños colaterales? sí los va a haber no va a haber una buena solución o vas a ser acosador o violador o te va a dar una leche sin tenerlo ¿por qué? prefiero lo segundo de verdad si alguna vez os pasa les pasa a vuestros familiares siempre recomendar esto que no pasen esa línea roja porque nadie os va a hablar de ello ningún familiar os va a decir este problema sexual que tiene nadie va a hablar del sexo en el Alzheimer cuando es mucho más importante que el resto de las equivocaciones que una persona de Alzheimer pueda tener esto es para reflexión ¿vale? y la frustración bueno pues vamos a ver unos ejemplos de frustración importantes ¿tus hijos no tendrán? no lo sabemos puede ser que sí puede ser que no pero ¿y si es sí? ¿acabado la Alzheimer con él? no tú siempre me dices una cosa ¿verdad? que siga luchando pero no por ti ¿por quién? no por ellos no por ellos ni lo no por no por eso por eso ¿verdad? ¿quieres que siga? para evitar que a ellos les pase lo mismo ¿verdad? tenemos 25 años por delante solo 25 parece un ministro pero no son tantos solo me quedan 25 años por luchar pero voy a seguir los 25 años que me quedan por mis hijos los 25 años me refiero a porque cuando se hizo ese vídeo mi hijo mayor le faltaban 25 años para que desarrolle la enfermedad ahora le quedan 20 al principio no y cometí esos errores efectivamente de decir pero no te enteras pero es que no te enteras y ella la cara lo decía todo decía es que no me entiendes que estoy enfermo porque a una persona con un tumor no le decimos pero porque te duele el hígado pero porque a ese no se lo decimos porque ya somos conscientes de que tiene un tumor en el hígado y le tiene que dor cuando al fin no somos conscientes de que su cabeza se pierde no somos conscientes hasta que realmente vemos que la cabeza se ha perdido en el inicio de la enfermedad pensamos que Ana debe de hacer todo bien y que bueno que son cosas pasajeras y que es que parece que te estás liando y es que no sé qué no sé cuánto les estamos machacando de una manera radical cosa que no hacemos con cualquier otra enfermedad que damos por hecho de los síntomas que van a tener son las que tiene cualquiera que tenga un tumor si tiene que vomitar sabemos que va a vomitar porque tiene que vomitar porque tiene un tumor en el caso de Ana si tiene que hacer alguna cosa mal muchas veces dependiendo como nos pille lo criticamos yo lo he hecho vamos a ver un vídeo súper 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 alucinante de lo que es la actividad de Ana cognitiva todo el desarrollo que ella ha trabajado y os va yo creo que os va que os va alucinar bueno queda este es un poquito ni espero estarlo digo pero si los tuve después pero fue gracioso no hay algo ¿te has encontrado algunas conmigo? vale bueno la terapia no farmacológica realmente es el alma mater hasta que venga el Lequenby este famoso en abril para frenar la enfermedad hábitos saludables todos lo sabemos que todos nuestros médicos nos dicen que comamos bien tienen razón es fundamental el 70% de los enfermos de Alzheimer son diabéticos ¿vale? entonces tenemos que controlarnos bien la diabetes tenemos que controlarnos bien el colesterol porque es verdad la enfermedad de Alzheimer es una de las enfermedades que si uno esos 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 ítems los los olvida tenemos muchas más posibilidades de desarrollar Alzheimer es verdad ¿vale? es decir que yo sí que os animo a esos hábitos saludables porque además es bueno para cualquier enfermedad pero se ha demostrado que con la enfermedad de Alzheimer tienes muchísimas más posibilidades de desarrollarlo sobre todo con la diabetes ojo las otras terapias cognitiva familiar ateterapia y emocional son las terapias que ha trabajado Ana de una manera radical ¿vale? y ahora vamos a ver ejemplos claros de todo esto bueno las redes es que bueno la mayoría del tiempo estoy yo con ella bajamos a fundación lunes y miércoles yo la dejo a desayunar allí tranquilamente con nuestros amigos con firma la camarera ella sabe de su enfermedad tiene mis teléfonos y pasa cualquier cosa lo que llamaría a la vez ella va a la fundación la fundación Alzheimer está pendiente de ello ¿cuántos hijos tienes? uno una tres ¿cuál es el primer apellido de vuestra madre? de la gente castellanos el primer apellido de tu madre sí la ahí estoy brincando trabajamos la supervisión pero sí que pretendemos que ellos sientan que están haciendo todo por sí solos sin que alguien se está vigilando constantemente porque eso va a aumentar su autoestima Antonio muy bien no es que Ana ha considerado que si lo metes así color pues a lo mejor es más llamativo ¿tú cómo lo consideras? este taller este taller se creó enfocado para que Ana lo dirigiese y bueno todos la adoran ¿verdad que adoráis Anita? adoráis Anita adoráis Anita se dirige mucho a ella para que les oriente para que les ayude pues a mezclar colores a elegir dibujos y eso pues bueno a Ana la satisface mucho porque la hace estar activa la hace estar motivada ¿verdad? que ellos sientan que todavía pueden hacer cosas que son autónomos todo eso hace que sean más funcionales en su vida diaria 90 100 105 105 y vecinos que salen de su problema y me llamarían realmente está controlada pero sin que el agorio esté encima de ella simplemente es una red pero nada más cuando son tan jóvenes y ellos todavía son muy conscientes de lo que les está ocurriendo del fallo y eso pues evidentemente la primera emoción que surge es la frustración entonces una de las primeras objetivos que tenemos es que esa frustración la sepan controlar para que no si me despisto por la calle y me pierdo por ejemplo no me ponga muy nervioso así que Megal Marte y el príncipe Enrique de Inglaterra han retomado su agenda oficial una de las cosas que han hecho es acudir a una cocinina a la comida sí para enseñarse a lo que dice que no lo como efectivamente ella me mandó una foto por casa de la comida pero no por el hecho de que yo no me fíe de ella porque se le come sino porque egoístamente es bueno para mí a sentir medio agua es una red absoluta ¿vale? y efectivamente yo me sentía mucho más feliz y más a gusto egoístamente cuando ella me mandaba eso que sabía que lo hacía una terapia ¿verdad? esto es muy 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 una terapia muy atrevida había que trabajar todo inventar también nos reuníamos para llorar no lo saco aquí por bueno pues porque no lo saco pero también nos reuníamos para llorar porque había que hacer un equilibrio ¿vale? había que tener ahí un no todo puede ser súper súper divertido sino también realmente nos reuníamos toda la familia en crudo mis hijos y llorábamos aquí vamos a verla ahora Ana pintar en 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 una escuela que iba pero no iba no iba esa escuela para aprender a pintar sino para sociabilizar para sentirse fuerte para sentirse empoderada ya que esos amigos que hemos dicho que se pierden ya los tenía perdidos y para ella el estar ahí metida con diferentes personas que la trataban como un artista más era la pera pues no lo es ¡ No! ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que está limpiendo esto? ¿Qué estás pintando? Un sol Y una luna Y una luna, sí ¿Te gusta? Sí Muy bueno Sí, siempre Sí, marco con los estudios Más Más Estamos siempre detrás de él con Con sus tareas y todo eso Si no, no sé Y sin embargo ahora Está poniéndose unas Unas notas En dos días O sea, es que es increíble Vueles y... Fíjate No me lo podía creer Venía tan contento Sigue teniendo la fascia Claramente Más que la amnesia Ahí Lo veis claro Es como... Ella cuenta los hijos Cuenta todo, pero sin embargo Nena Hay mucha carne Está junto al mar Vamos a ellas El verano ¿Qué podemos decirle? Pueden ser conchas Pueden ser conchas Pueden ser estrellas O pueden ser estrellas O pueden ser estrellas O pueden ser animal O no Pueden ser quieras mis hijas aquí es la primera vez que salen en televisión de espaldas en las que ellas hacen la terapia con su madre de esta manera tan espectacular es decir, muy pocos niños a esa edad son capaces de hacer lo que han hecho mis hijas para mí han cumplido todo ya el Alzheimer nos ha unido más que nos ha separado estamos mucho más unidos, increíblemente mucho más unidos el Alzheimer borrará la memoria de Ana, pero no borrará nuestro sentimiento y nuestro amor y ese es el lado bueno de Alzheimer el único lado bueno de Alzheimer genera una persona más que cuando se la conoció eso es lo bueno de Alzheimer increíblemente con este vamos a terminar es su reflexión realmente ante sus hijos con mis hijos pues todo que no les falte ni nada y que sean felices sus hijos el pensamiento de sus hijos el que ellos tengan la tienda el que ellos hereden su género ella para ella eso es lo más siempre está pensando y si lo han heredado José y si lo han heredado cuánto tiempo queda para recordar a mis hijos sin más es importantísimo y básico que se detecte pronto la enfermedad para que se puedan poner todas las soluciones posibles estamos trabajando desde el minuto uno tanto mis hijos como Ana la propia enferma como yo para que todo sea mucho más suave eso se puede conseguir pero trabajando desde el minuto uno nosotros tenemos que decidir por Ana muchas cosas cosas simples y cosas nudas y eso para nosotros para mis hijos y para mí es lo más duro que la Alzheimer me da esa decisión que ya digo me habré equivocado no tengo a mi pareja para poder llorar con ella en el error de esa decisión ya no existe el día a día es presente presente y presente sin futuro y sin pasado como quien tira de una cuerda que se romperá tirar, tirar, tirar tirar, tirar como sin darse cuenta rozar un poco más tus ojos han cerrado para no afrontar en una esquina de su boca te dejo estrellar como la ola que se entrega la nota perdida en el abismo de un amor sin final tan grande que ha gastado todo su planeta ahora no está ahora no estoy aquí en el silencio y la madre no cuenta por nada ya no me pide ahora no está se puede conseguir ser feliz aún con esta vida de verdad si siempre he pensado que me he casado con el amor de mi vida y lo sigo diciendo merece la pena gracias quería ahora agradecer lógicamente a la academia con algo con la esencia de Ana para que aquí en este pueblo tan maravilloso lo tengáis siempre condensado solo hay seis en el mundo y tenéis el orgullo de tener uno ¿vale? muchísimas gracias gracias a vosotros muchas gracias ahora a la salida vosotros los arriesgados a venir a escucharme también tendréis vuestra vuestra emoción con Ana vuestro cachito de Ana os lo vamos a dar ahora cada uno cuando salgáis según vais saliendo lo tenemos aquí en las cajas ¿verdad? vais cogiendo y tenéis un cachito de Ana que os dará cada vez que lo veáis y estéis en situaciones de bajones y miréis eso digáis joder venga para adelante por Ana y así vamos para adelante ¿ok? gracias después de esta impresionante manifestación quiero anunciar el próximo acto de la academia que será el lunes día 19 y será una conferencia titulada ¿cómo construir una pintura? una masterclass a cargo de don Antonio Vela pintor licenciado en Bellasar será el lunes 19 muchísimas gracias de nuevo a don José Luis por esta manifestación de sinceridad y de y de emoción y de emoción exacto muchísimas gracias gracias a vosotros aplausos aplausos y de emoción y de emoción y de emoción